¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Si es la primera vez que te pasas por este canal, te cuento. Yo soy consultora natura en Argentina, estoy en la gerencia de energía sector Caicamana y hoy día te traigo mi pedido de ciclo número 10. Así que, si te interesa de qué va el video, te pido por favor que te quedes. ¡Claro que sí! Bueno, espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Hoy día 11 de junio llegó mi cajita del ciclo número 10, como les dije en la intro. Pasé un poquito más de 600 puntos y me llegaron estas dos hermosas cajas. Estas son las que traen muchos pegamentos, así que bueno. Mientras abro las cajas, les comento todo el chisme de este ciclo. Bien, estuvo el lanzamiento del Ilia Plena, un perfume femenino de la línea Prestige de Natura. También estuvo como lanzamiento el Crista Romance. Estuvo el relanzamiento de la línea de Todo Día de Cereza y Avellana. Y también, por último, estuvo el lanzamiento de los lápices acuarelables. Esa es toda la información que tengo del ciclo. Así que bien, esto lo voy a sacar así, sin destrozar. Y así se ve mi primer caja de este ciclo. Bien, qué decirles. Comentarles un poco el tema de Cereza y Avellana. Ya desde el primer día no había stock, así que bueno. Algunas cosas quedaron a próximo pedido. Yo, bueno, pedí algunas cosas y bueno, en enojo y todo por pasar pedido el primer día. La verdad es que dejé algunas cosas pasar, pero bueno, cuando pasen un poquito los días y repongan el stock, me voy a acomodar y voy a hacer un segundo pedido. El gato que llora. Bueno. Bien, les cuento lo que pedí. Estaban en promoción los de Perfum de la línea de Kayak. Estos son unos perfumes muy prestige, tienen mucha concentración de fragancia, por lo cual duran muchísimo en la piel. Así que bueno. Me pedí cuatro de estos, si mal no recuerdo. Acá en esta caja tengo dos, tres. Acá están, acá están los cuatro. Yo la vez pasada me había pedido en la tienda online y bueno, la verdad es que fue un aroma muy aceptado. Me abrí uno, por supuesto, para, escucha en el fondo, para tener de demostrador. Así que bueno. Y la verdad que gustó muchísimo. Lo voy a dejar acá. Así que bueno. Como salieron en promo, aproveché y me pedí cuatro. Bien. También estaba en un kit muy completo. A ver. Estaba. Crisca Romance. Que este es el lanzamiento de este ciclo. Crisca Romance. Que es este por acá, que tengo por acá, que se los voy a mostrar. Este es el Crisca Romance. Que también me lo gané en una franja de premios en el ciclo nueve. Es muy rico. No es uno de los más... ¿Cómo les puedo explicar? Yo cuando me pedían para sentir el aroma, la verdad que no tuvo mucho resultado. Por eso la verdad es que perdí uno solo. Uno se da cuenta más o menos por dónde van los clientes. No, no gustó. A mí, por lo menos al tipo de clientes que tengo yo, no les fascinó el aroma. No es como que algo que, uh, qué rico. Así que pedí uno solo porque venía en un kit muy completo con este kayak clásico. Y con un repuesto de la línea de Ecos que no lo tengo en esta caja. Así que se los enseño después. Bien, también estaba en promoción el Encanto da Flores, que hacía muchísimo que no salía. Así que me pedí un hito para tener en mi stock. Y ya se los enseño porque me dejé uno para mí. Para tener de demostrador. Este es un aroma, no es para cualquiera este aroma. Porque son aromas muy exóticos, terrosos, como olor a lluvia, tierra mojada. Es raro. Pero a la vez es un aroma limpio, fresco. Es floral, pero floral... Un floral como humedad. No sé cómo describirlo. Por eso, no es algo que uno venda todos los días. Son perfumes raros, pero no dejan de ser lindos. No es para todos los gustos, quiero decir. A mí me encantó igual. Yo me dejé uno para mí, pero porque me gustó a mí, personalmente. No lo usaría todos los días, obviamente. Eso no. Bien. Bueno. Había una ampliación de jabones. Yo me pedí los de cereza y avellana, pero me quedaron a próximo pedido. Y bueno. Aproveché que salió la ampliación de frambuesa y pimienta rosa. Que es un aroma muy rico. A frutilla rico. La pimienta, obviamente, mucho no se siente. Porque es un jabón, no es una fragancia. Así que... Estos salen muy bien. Estos jabones salen muy bien. Y hace rato que no estaba en el promo. Y yo me pedí... Ahí en esta caja tengo... Ahí contamos dos. Acá tenemos dos más. Y acá tenemos tres más. La caja viene un poco... Agullada. Pueden percibir ahí. Pero no pasa nada porque yo a veces armo regalitos. Así que no me importa eso porque puede pasar en el viaje. Así que en total siete. Siete cajas de frambuesa y pimienta rosa. Y bueno. Me mandaron un hidratante de cereza y avellana. Que se podía pedir solo una. Consultoras, díganme qué les pareció este ciclo. Cómo renegaron. Yo la verdad que me imaginaba hacerme un pedido con todo cereza y avellana. Pero bueno. Paciencia. El stock es un tema. Así que bueno. Podíamos pedir una sola. Y bueno. Voy a tener esta sola en stock. Cereza y avellana. Es un aroma muy dulce. Por eso la lanzan o la relanzan en invierno. Porque bueno. Lo dulce... No sé si está destinado para invierno. Pero la gente prefiere usar algo dulce en invierno. ¿Sí? Lo cítrico lo deja para el verano. Pero bueno. Podemos usarlo todo el año. No hay problema con eso. Bien. Esto acá ya es franja de premio. Lo voy a dejar para lo último. Acá les dejo. Voy a apartar estas cositas que es franja de premio. Bueno. Vamos a pasar a abrir la segunda caja. A ver. Que nos trae. Don Natura. Espero que nos hayan mandado muchas muestras. Rompiendo cajas. Y esta caja se ve así. Bien. La voy a mostrar de vuelta así me saco la foto para la portada. Bien. Por lo menos acá tengo cereza y avellana y se me pone muy, muy feliz. Bien. Estaban también en promoción los cajas clásicos. Así que de estos pedí tres más. Los cajas masculinos son perfumes que se venden muy, muy bien. La verdad es que salen muchísimo más que quizá yo, por ejemplo, pido cinco perfumes de mujer y cinco de hombre y vendo más rápido los de hombre que los de mujer. Así que voy. Y más la línea que es kayak, ¿no? Así que pedí de estos tres, tres más de los que ya había pedido porque había pedido otro. Les mostré al principio en un kit de consultoría. Bien. Tres. Por ahí tengo tres. Este es un repuesto de frescor de pitanga preta. Los frescores vienen así, por 150 ml y se pueden recargar ahora. Se desenrosca acá arriba. Se desenrosca esto con mucho cuidado y se vuelve... Se rellena y se vuelve a cerrar y se reutiliza la botella. Así que, bueno, pitanga preta es un aroma muy vendible. No tengo ninguno de pitanga preta. No se abre esto. La vez pasada, cuando habían salido en lanzamiento, no los pedí. No los pedí porque hay que consentizar a la gente y, bueno, cuesta un poco eso de consentizar, que guarden la botella, que esto, que lo otro. Pero, bueno, pedí uno para tener, ya que venía en un kit muy completo en consultoría con el Crisca Romance y el kayak clásico masculino. ¿Sí? Uno solito no es nada. No hace mal. No, nada. Bien. Y me pedí un bello de humor masculino para tener en mi stock. Este es un aroma muy, muy dulce. Un poquito amaderado. Me encanta este perfume. Me encanta este aroma. El bello de humor. Bien. Bueno, estaban los Body Splash de Cereza y Avellana. Muy bien. Se podía pedir junto con un antitranspirante. Ay, quiero recordar que es Cereza y Avellana. Permiso. Venía con un antitranspirante y si no venía el kit súper completo. Pero bueno, las hidratantes nos quedaban al próximo pedido. Si mal no recuerdo, yo pedí cinco kit con desodorante. Me hace acordar a la ducha porque cuando uno usa mucho los jabones, me encantan los jabones. Los amo los jabones. No sé si usaría el Body Splash porque me recuerda a la ducha, pero bueno. Es un tema a parte. Bien. Venían así. En promo. Se podían pedir así y yo me pedí cinco. Este es el hidratante. El desodorante antitranspirante, perdón. También tiene acción prebiótica. Que es la nueva fórmula de los antitranspirantes. Así que bueno, pedí cinco así. Vamos a pasar a contar. Se me está llenando el boliche. Voy a poner por acá. Lo que tengo acá. Así. Bueno, voy a sacar los cinco primero. Acá tengo dos. Acá tengo dos más. Y acá tengo uno más. Esto por un lado. Los desodorantes. Ya saqué uno. Acá tengo dos. Y dos. Y once. Ahí está. Bueno. Luego pedí cinco kits de los que contenían. La hidratante. El Body Splash. La hidratante pequeña. Y el antitranspirante. Que veo menos. Ya estoy viendo menos. Ya estoy viendo menos antitranspirantes. Ah no. Acá están. Acá están. Acá están. Porque tuve un tema con los antitranspirantes la vez pasada. Así venía. Más. La caja de jabones. Y la hidratante corporal grande. La de los 400 ml. Solo que no había stock. Así que teóricamente. Así que teóricamente me lo van a mandar en el próximo pedido. ¿Sí? Tengo el Body Splash. La hidratante pequeñita. Y el antitranspirante. De cereza y avellana. Más la hidratante de 400 ml. Que me llega a próximo pedido. Junto con la caja de cinco jabones. ¿Sí? Así que bueno. Ahora contamos. Les quiero mostrar cómo es este hidratante. Esto yo mayormente lo vendo en kits. Preparo regalitos con un jaboncito. Para hacer un presente. La gente los lleva muy, muy bien. Cuando no sabe qué regalar. Regalar natura. No podés quedar mal regalando natura. Así que bueno. Vamos a contar las chiquititas. Cinco tiene que haber. Acá hay dos. Y acá hay. Tres más. Son cinco. Bien. Vamos a contarlos aquí. Antitranspirante. Acá tengo dos. Acá tengo dos más. Y acá tengo. En total son cinco. Bien. Y quedan los Body Splash. Son cinco Body Splash más. Acá tengo dos. Acá hay dos más. Y acá tengo dos. En total son cinco Body Splash. Body Splash. Bien. Creo que ya estaría todo. Me parece que vamos a tener que pasar a la franja de pene. Me quedaron a próximo pedido algunos antitranspirantes de Kayak Curve. No me quedaron a próximo pedido. No me quedaron a próximo pedido solamente que yo conté los desodorantes y de cada desodorante me faltaban. De uno me faltaban cinco y del otro me faltaban dos. Así que me repusieron cinco antitranspirantes de Kayak Curve. Que me vinieron sin caja. Pero bueno. Así. Con una fajita así. Estos no manchan la ropa. Es invisible. Así que podemos usar ropa clara, ropa oscura. No nos va a manchar. Y nos protege súper súper bien. El aroma es masculino claramente de Kayak Curve. Y dos de Kayak Clásico. Que en el ciclo pasado podíamos pedir cinco nada más. Si pasan a ver mi unboxing del ciclo nueve. Van a ver que al final saco tres nada más de estos. Y yo había pedido cinco. Los cinco que me dejaba pedir porque no me dejaba pedir más. Y de los antitranspirantes había pedido cincuenta. Y me faltaron cinco. Así que bueno. Pasamos a la franja de premios. Esperen que voy a poner la otra caja que tenía que les enseñé. Los premios. Lo más lindo del unboxing. Lo más lindo de vender Natura. Obviamente son premios. A la venta. Los premios son nuestra ganancia. No es algo que Natura nos regale como para nosotros regalarlos o bajarles el precio a los clientes. Porque sean nuestros premios. Nuestros premios son nuestra ganancia. ¿Sí? Bien. Dicho eso. Comenzamos. En ciclo ocho. Si me. Ay. Como vino esta caja. Bueno. En ciclo ocho. Si teníamos una venta online. Teníamos la posibilidad. De ganarnos. Tres hidratantes. Creo que era así. Sí. Tres hidratantes. Una de frambuesa y pimienta rosa. La otra de licha y flor de casis. Y la otra de hierba, limón y menta. Estas son las que son súper prácticas. De 200 ml. Tienen nutrición prebiótica. Se adaptan a todo tipo de piel. Su absorción es súper rápida. Y su textura es súper ligera. ¿Sí? Esa es la de frambuesa y pimienta rosa. Le mostré. No sé si lo dije. Esta es la de licha y flor de casis. También. Estas las voy a poner en kit. Con un celofán y un moño. Con alguna cosita linda. Esta seguramente lo ponga con algún antitranspirante. Que me haya quedado de hierba, limón y menta. Para sacarlo. También. Ay, me encanta el color de hierba, limón y menta. Me da una vida. Acá les enseño. El que trasplanté de mi potus grande. Así que ya tenemos al chiquitín. Les presento. Bien. Por llegar a los 140 puntos en este ciclo 10. Nos ganábamos el Criscayoc. Este aroma es dulce. Olorcito a frutilla. Como a esa nieve que venden en la calle para los niños. Azuquita. De frutilla. Así que. Yo lo veo un poco. No a niñado. Sino más para un adolescente. No tengo ninguno en stock de esos. El último que tenía se lo llevo una clienta. Así que bueno. Por pasar 190 puntos. Creo que era así. Nos ganábamos esta hidratante de flor de lis. Por 190 puntos. También esta es tamaño cartera. De 200 ml. Junto con el antitranspirante del mismo aroma. Así que se puede vender en kit fabuloso. Por pasar 290 puntos. Nos ganábamos este Herba 12 en crema. El Herba 12 a mi parecer es el mejor antitranspirante que tiene Natura. Es muy efectivo. Más en los días de calor. Es súper efectivo. Si transpiran mucho los pies también. Viene bien para esa zona. Ya que es práctico. Porque es en crema. Este es el Herba 12. Su aroma es herbal. Así que lo podemos usar mujeres. Hombres. No hay problema. Y aunque sea dulce o aunque sea olor a frutilla. Lo podemos usar mujeres y hombres. Tampoco no hay problema con eso. Fue algo que dije. Pero los aromas no tienen género. ¿Sí? Cada uno se puede poner lo que quiera. No, no, no. No hay problema con eso. Bien. Y por llegar a la franja de los 600 puntos. Recuerden que Natura lanzó la campaña de perfumería. Y duraba tres ciclos. En esos tres ciclos para alcanzar la última franja de premios. Tendríamos que llegar a los 600 puntos. Un 100 puntos más. ¿Puntos más? Me quedé sin ello. 100 puntos más que nos agregó Natura. ¿Sí? Y nos mandaba, si llegamos a los 600 puntos. Este, Luna Radiante. Este perfume hace ratísimo. Creo que me lo gané hace como cinco ciclos atrás. Es un poco intenso. No es para cualquiera. Así que se resiste, Luna Radiante. Tiene un olor como a naranja. Como a naranja amarga, pero dulce. Pero a la vez es intenso. Que hasta me seca la garganta. De solo sentirlo. No lo usé. Lo tengo de mostrador. Pero no es un perfume que yo usé. No. Así que bueno. Luna Radiante. Se va para el stock. Y por pasar 300 puntos de perfumería. Las que somos platino. Teníamos la posibilidad de ganarnos un química de humor femenino. Que también es un perfume durísimo de vender. Pero bueno. No tengo ninguno en stock. Así que no me importa. Vamos a ver qué sale. De última se va para algún sorteo. O lo canjeo. No sé. Química de humor. Es un aroma muy particular. Es fuerte. Es picante. Tiene fruta. Es raro. Es raro. No es para cualquiera este aroma tampoco. Así que bueno. Bueno. Pero ningún perfume es feo. Yo siempre digo que todos tenemos, gracias a Dios, gustos muy diferentes. Así que bueno. Que a mí no me agrade. No quiere decir que no pueda haber alguna persona que le guste esa fragancia. Bueno. A la mayoría no le gusta. Pero puede llegar la persona indicada que le guste esa fragancia. Así que bueno. Natura nos mandó muestras. Miren todas las muestras que tengo por acá. Bien. Nos mandó muestras del Una Art. Les cuento que en este ciclo el Una Art salió en promoción. Y cuando yo pasé pedido el primer día del ciclo. No había stock. Ni siquiera me dejaba pedir a próximo pedido. No había stock. Directamente. Así que Una Art. Me venía bien porque lo quería pedir. Para tenerlo. Así que me vieron re bien las muestras. En caso de que lleguen a reponer el stock de esto en mi sector. Lo voy a pedir en un segundo pedido. Porque quiero cereza y avellana en mi stock. Por favor. Porque sale una vez al año. Dura dos o tres ciclos. Y después se va. Entonces. En este ciclo es el momento indicado de comprar. Porque están a un súper descuento. Después. Se va por las nubes. Y no. Si está a precio regular. Yo no me estoqueo de cosa de precio regular. Así que bueno. Esencial único. Este es un lanzamiento del ciclo 11. Se llama Esencial único. Ay que intriga. Me encanta. Ahora voy a abrir uno. Y les digo más o menos. No soy perfumista claramente. Pero bueno. Aunque sea. Se lleva mi opinión. Que en realidad. Uno no se tiene que llevar por las opiniones. Pero si está bueno. Saber. Cómo le pareció. Cómo no le pareció. Porque. Bueno. Yo también. Mirando. A veces digo. Bueno. Esa chica. Tiene el tipo de aromas. Que a mí me gusta. Bueno. Si a ella le gusta. A mí me va a gustar. Cosas así. Pero en realidad. La percepción de los aromas. Todo el mundo percibimos los aromas diferentes. Así que. Mucho por las opiniones. No nos guiemos. ¿Sí? Bien. El East Pink. Frescor East Pink. Este también. Es un perfume que. No lo quiere mucha gente. Así que. Bueno. Porque también es picante. Es un frescor picante. Lo picante. Es como que. La gente le esquiva lo picante. No se atreve todavía lo picante. No. Así que. Bueno. Omen Neo. También. Va a ser un lanzamiento del ciclo 11. Omen Neo. Yo no traigo. Omen para esto. Pero bueno. Y. El Kayak Vital. Masculino. Esto es un aroma. Yo le siento aroma. A fruta. A fruta tropical. No. No es de mi agrado. Pero. Bueno. Bien. Y esas son todas las muestras que tengo. También me vino una muestra de. La hidratante de cereza y avellana. Y algunos discover. Que en esto. Natura no tendría que gastar. Porque. No se siente nada. Ni los aromas. Ni. 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 Y bueno. Cosas que. Y esto es. En este día de la niñez. Regalando nuevas alegrías. Días de la niñez. Es esto. Con los aromas. De nature. De los niños. Ese viene el día del niño. Y. Mi pedido lo armó Luz. Muy bien Luz. No me faltó nada. Así que bueno. Voy a probar. El esencial. Único. Femenino. Ay. Qué desarreglada. Por favor. Les cuento que estoy utilizando el matizador. Me animé. Me animé a usarlo. Porque yo tengo canas naturales. Lo estoy utilizando. No sé si lo tengo para mostrárselo. Tenía uno en stock. Otra. Es este. Espectacular. Muy recomendable. Si tenés clientas que son canosas. Recomendáselo. Porque no se van a arrepentir. Te cambia el pelo. Te brilla la cana. No. Un espectáculo. Bien. Esencial. Único. A ver. Acá me había puesto cereza de avellano. A ver. A ver. A ver. Esencial. Único. Los esenciales. A mí me gustan los florales. Pero no los que tienen O. Por ejemplo. Pimienta. O el esencial O. Entonces esos no me gustan. A mí me gustan los esenciales. Esencial floral. El esencial exclusivo floral. Esos dos. Pero. Lo primero que yo sentí cuando lo. Fue olor a pasta de dientes. Por eso digo que. No. Con momento al lado. Me huele a pasta de dientes. Ay Dios. Bueno. Pero las primeras impresiones a veces. Es. Es. Es raro. Es raro este aroma. Es raro. No sé si. No. No es para cualquiera tampoco. Yo le siento olor a pasta de dientes. Perdón porque hay una persona que trabajó muchísimo. Una perfumista. Nosotros en Natura tenemos una perfumista exclusiva. Es espectacular el trabajo de esa mujer. Trabaja con 20 fragancias que hay solamente para ella. Y combina notas. Y hace. Hace un trabajo espectacular. Y que yo diga esto. Es una vergüenza. Pero bueno. Cada persona como les digo. Percibe el aroma como puede. Si. Yo no tengo una nariz entrenada. Ni mucho menos. Es mi parecer. Y si te sirvió. O te sirve de algo. Bienvenido. Y si no. Déjalo ir. No pasa nada. No es para tomárselo tampoco tan a pecho. Así que bueno. Dicho todo eso. Contame. Desde dónde me estás viendo. Déjame un comentario. Algo que te guste saber. O no sé. Cómo te fue en tu sector. Si conseguiste stock. Contame. Contame. Déjame. Déjame acá en los comentarios. Así. Bueno. Estamos tratando. Minuto a minuto. De subir de suscriptores. Muy lentamente. Pero cada suscripción. Les puedo asegurar. Que es un montón para mí. Porque me da. Me da ánimos. A seguir grabando. A seguir compartiéndoles. Lo que es. Mi negocio. Lo que pido para mi negocio. Así que bueno. Espero. Les haya gustado el video. Si es así. No olvides. Compartir. Dar like. Suscribirte. Dejame un comentario. No te cuesta nada. Y a mí. Me ayuda. Un montón. Nos vemos. En el siguiente video. Chau, chau. Chau.